Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contemplar el Rosario a la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesús. Debemos tener una devoción muy grande a la preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que por medio de esta Sangre, de toda la Sangre que lo brotó, en un momento de su muerte, nos salvó. Así que cada gota de su Sangre tiene un valor increíble en nuestra vida, en nuestros corazones. En donde sea que apliquemos esta Sangre, va a tener un poder muy grande. En cada una de estas decenas vamos a poner nuestras intenciones, por las que nosotros le rogamos a Dios que nos escuchen. Por nuestros proyectos, por nuestras familias, por la salud de cada una de las personas que conocemos. Por todas esas personas, por todos nuestros proyectos, por todos nuestros sueños, vamos a encomendarla y a sellarla con la preciosa Sangre de nuestro Señor Jesús. Para que cada proyecto que iniciemos, o que estemos haciendo, quede cubierto con su santidad, siempre y cuando tengamos en cuenta la voluntad de Dios Padre. Vamos a iniciar esta oración con mucha fe, con mucha devoción, para que llegue a las manos de Dios Padre, para que nos limpie, nos purifique. Cualquiera que sea nuestra intención, vamos a ponerla con toda la fe. Vamos a disponernos a orar y a empezar este Santo Rosario. Me uno a todos los santos del cielo, a todos los justos que hay en la tierra. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar dignamente a tu Madre Santísima y alabarte en ella y por ella. Renuncio a todas las distracciones que me sobrevengan durante este Santo Rosario. Te ofrecemos, oh Madre Santísima, este credo, para honrar tu fe y pedirte nos permitas participar de esa misma fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te ofrecemos Señor, este Padre nuestro, para adorarte en tu unidad y reconocerte como primer principio y fin último de todas las cosas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te ofrecemos, Santísima Trinidad, estas Avemarías, para agradecerte todas las gracias que diste a María Santísima y las que nos concediste y nos concedes por intercesión suya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera decena. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que abrió toda su santísima cabeza por esta intención. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mío en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me parte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Decena Padre Eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere, por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mío en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Tercera decena, Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de la llaga de su santísima espalda, por esta intención. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cura, nos empañe, nos limpie, y nos libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpia y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mío en Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me parte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Cuarta decena Padre eterno, te ofrezco La Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Que orotó de la llaga de Su Santísima mano derecha Por esta intención Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mío de Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Quinta decena Padre eterno Te ofrezco la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Que brotó de la llaga de su Santísima mano izquierda Por esta intención Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mío es Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me parte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Sexta decena Padre eterno, te ofrezco la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesús Que brotó de la llaga de sus santísimos pies Por esta intención Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mío en Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Séptima decena Padre eterno, te ofrezco La Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesús Que brotó de la llaga De su Santísimo costado Por esta intención Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie Y nos libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Nos cura, nos empañe, nos limpie y nos libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mío en Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos Te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre Eterno Esta sangre tuya, que en virtud del Espíritu Santo Derramaste por nuestro amor Purifícanos de nuestros pecados En este baño de sangre sagrada Esperamos alcanzar la gracia que te estamos pidiendo A través de este rosario Te lo pedimos con mucha fe Dios misericordioso Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén